Damita, ¿no tiene que me dé una ayuda? Uy, qué niño tan... Claro que sí. Claro. El rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. El mundo del espectáculo se encuentra consternado tras el lamentable fallecimiento del popular actor Octavio Ocaña. Conocido por sus múltiples trabajos, pero, sin lugar a dudas, en donde se robó el corazón de sus miles de seguidores, fue en la serie Vecinos, en donde interpretó el personaje de Benito Rivers. Por eso, así fue la dolorosa despedida del elenco de Vecinos tras la pérdida del actor Octavio Ocaña. Con tan solo cinco años de edad, Octavio debutaba en la popular serie mexicana después de que el reconocido actor Eugenio Derbez lo descubriera por accidente. Me encontré a Eugenio y le dije, tú eres el que sale como el Lange Moco. Lo imité y le llamó la atención. Le dijo a mi papá que me llevara al casting y yo dije que quería ganar dinero y actuar. Me llevó y me quedé. Reveló el joven actor en junio de 2021. Por mano de todos, no nada más de Eugenio Derbez, que le agradezco mucho a Elías Olorio, fueron los que decidieron que yo estuviera siendo el papel de Benito y ha sido maravilloso durante estos 15 años que cumplimos ya del proyecto. De esta forma, Octavio llegó a interpretar el personaje de Benito, que era el único hijo de los personajes de César Bono y Ana Berta Spín, Frankie Rivers y Lorena Ruiz, respectivamente. ¿Ya estás listo para tu casting de Capulinita? No lo sé, puede ser, tal vez. Benito, en su personaje, era un niño cuya madre prácticamente lo obligaba a ir a múltiples castings de actuación, pues soñaba con que su hijo fuera un galán de telenovela. Siempre te imaginé en un escenario, siempre te imaginé como un galán de telenovela. Pero, con su icónica frase, yo no quiero ser actor, Benito se negaba a los deseos de su madre, protagonizando múltiples momentos divertidos, ganándose el corazón de todos los fans de la serie. ¿Más interpretará la chilindrina? Pero si a mí no me gusta actuar. Sin embargo, no solo era querido por los seguidores de la serie, pues sin lugar a dudas, sus compañeros de reparto e integrantes de la popular producción lo recuerdan por ser una persona alegre y un gran ser humano. Octavio Chiquitito, hace 15 años que entró a Vecinos, se sabía los textos de todos los actores, de repente alguien se la iba a la onda y él no te corregía. Es por eso que tras darse a conocer su repentino fallecimiento, el elenco de la serie de comedia, así como famosos como Eugenio Derbez, Erika Buenfil, Alan Estrada, conmovieron al darle el último adiós al actor de 22 años, quien falleció la tarde del 29 de octubre. Me ayudaron mucho todos mis compañeros, la producción, y es algo muy bonito que lo tienen que ver. Uno de los primeros en hacerlo fue Elías Olorio, quien a través de su cuenta de Twitter compartió un emotivo mensaje de despedida para el joven intérprete. No lo puedo creer. Descansa en paz, mi querido Octavio. Nos dejas muy tristes a todos los que te conocimos. Buen viaje, Benito. El siguiente en despedirse fue el actor Eduardo España, recordado por el papel de Germán Martínez, quien además de mostrarse consternado por la repentina muerte de su compañero, le dedicó unas amorosas palabras. Estamos desechos, no puedo dormir, no paro de llorar y temblar. Que descanse en paz Octavio Ocaña, nuestro queridísimo Benito en vecinos. Mis condolencias para sus padres y hermanas, un fuerte abrazo lleno de amor. Gracias por tantas risas y por compartir tu angelote. ¿Qué tiene de malo? Si hasta mueve sus manitas, ira. Georgina Holguín, Cris, en la serie, también se mostró afectada ante el sensible fallecimiento. Sus palabras fueron, descansa en paz, querido Octavio. Me duele mucho tu pérdida. Nos dejas un vacío enorme a todos los que te conocimos. Siempre te recordaré con esa sonrisa que traías en los foros. Hasta pronto. Fueron las palabras de la actriz y presentadora. Darío Ripoll, quien interpreta el personaje de San Román, debido a las extrañas circunstancias en las que falleció su compañero, anotó, Todavía no acabo de asimilar la muerte de mi compañero, mi amigo Octavio Ocaña, con el que conviví y al que vi crecer durante 16 años. Tengo rabia y dolor, no cabe duda que estamos solos, no hay gobierno que nos proteja, vuela alto mi Benito, te vamos a extrañar mucho. Estoy con el corazón destrozado por tu partida. Mi más sentido pésame a tu querida familia, descansa en paz Octavio de mi corazón, fue el mensaje de Ana Berta Spín, quien interpretaba a la madre de Benito en la serie. Así no te van a dar el papel del comercial, tienes que tener más actitud de torta. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Sienta en tu interior el jitomatote y el aguacatote, mi hijo. Otra figura importante de la televisión mexicana que reaccionó a lo sucedido fue Erika Buenfil, en su perfil de Instagram con más de cuatro millones de seguidores, publicó imágenes de un divertido TikTok que realizó con el actor, agregando las palabras Descanse en paz, Octavio Ocaña. A partir de este momento llevarás el nombre de tiburoncín, bienvenido hermano tiburoncín, suficiente con el tiburoncín, tiburoncín. Por su parte, el popular actor Eugenio Derbez también compartió una fotografía en la que se ve a Octavio en su infancia y a su vez hace una crítica a la situación de violencia por la que está pasando el país. Sus palabras fueron La violencia una vez más nos arrebató a uno de los nuestros. Octavio desde niño se ganó el corazón de muchos mexicanos. Me uno a todas las voces que exigen justicia para él y su familia. A sus papás y hermanas les mando un abrazo fraterno. Descansa en paz, Benito. De nuestra parte enviamos fuerza y fortaleza a sus familiares y seres más cercanos. Sin lugar a dudas por la persona que fue, será por siempre recordado y permanecerá en el corazón de todos sus seguidores. Descansa en paz, Octavio Ocaña. Por cierto, antes de irme te invito a que te pases por mi nuevo canal Amazing Terror. Ahí les hablaré de temas que quizás no los dejen dormir. Ja, 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 ja. Mentiras. O bueno, quizás sí. No salgan. No salgan. No salgan. No salgan. No salgan. ¡Gracias por ver el video!